Cinco cosas raras que existen en Japón. Cafeterías de abrazos. Teniendo en cuenta lo duro que trabajan los japoneses, incluso han inventado escritorios que se transforman en camas. Los ikkomori. Este término japonés se utiliza para referirnos a aquellos que, de manera voluntaria, deciden apartarse de la sociedad y encerrarse en sus habitaciones. Helado de pulpo. Una mezcla que jamás se nos habría ocurrido. Las caras sandías cuadradas. Pensadas para que quepan mejor en los frigoríficos. Rondan los 160 dólares más bien como un elemento decorativo. Museo del baño. Peinados con insectos. Máquinas expendedoras de toda clase. Estas máquinas expendedoras van más allá de los refrescos. Peces voladores embotellados. Mascarillas. Ropa interior usada. Sí.